¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Slime Rancher Y hoy lo que vamos a hacer es intentar ganar más dinerito para poder conseguir abrir la puerta esta de aquí que cuesta 10.000 Ya sé que la de allí, esa cuesta 1.750, creo recordar, y la de allí igual Pero me interesa más abrir la puerta esta porque es el laboratorio y donde podemos crear artilugios guapos guapos Para poder facilitarnos el juego, ¿vale? Así que he dejado, mira, mirad que he construido aquí Esto es para dar de comer automáticamente a los Slime sin tener yo que dárselos manualmente Y aquí en el botoncito puedo poner la rapidez con la que suelta alimentos, ¿vale? De tortuga a conejo, de tortuga a liebre Cuantos más puntitos más rápido soltará alimentos Pero como tengo muy pocos Slime aquí y también muy pocos Slime aquí Pues entonces no me conviene que vaya soltando alimentos rápido Porque si no pasa lo que pasa que se echan a perder Y el alimento no me interesa que se echa a perder Porque tampoco tengo cultivos... O sea, tampoco tengo muchos cultivos Tengo tres cultivos Y me van a hacer falta No puedo, no puedo Nada El Slime atigrado está aquí Aquí escondidito Y vamos a ver Si puedo reventarlo Con... Con esto lo que tengo No, más se falta mucho más Más se falta más Más gallinitas Vale, gallinitas A ver por aquí Voy a tener que darle más de comer Me he quedado corto Y después cuando vayamos hacia nuestra granja Mejoraremos nuestro equipamiento, ¿vale? Coño, vaya usted me ha dado Vale, este para acá Este para acá Más gallinitas Vale, 24 Yo creo que ya puedo reventarlo, ¿vale? Ya creo que puedo reventarlo Al... Al gordo este A ver Ahí va, hombre Ya era hora, tío Slime Gato Vale Coño ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Ah, vale, hombre Vale, atigrados tengo ya Así que voy a soltarlos allí Tengo muchos atigrados El plor rosa tampoco me... Lo quiero La zanahoria tampoco la quiero Quiero esta gallina Perfecto Y ahora vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale, dos Dan muy poco dinero, ¿eh? Dan muy poco dinero Y esto es un teletransportador Y esto es un teletransportador Que vamos a ver Que nos lleva hacia esta zona Ah, ya sé cuál es esta zona Ya sé cuál es esta zona Ya sé cuál es No puedo pasar Porque esta zona de aquí Esta de aquí Y esta de aquí Son dos corrales nuevos ¿Vale? Y ahora os voy a explicar Qué corrales son Tú ven para acá, ven Fuera Deja de molestar A los slimes Anda Y ahora vamos a ir Hacia nuestra granja Para Deciros Dónde He aparecido Voy a coger más pollitos Más pollitos Tres y tres ¿No? Vale, pues Tres y tres Y tengo Tres y tres Y tengo, ¿no? Uno Dos Tres Una Dos y tres Sí, tres y tres Sí Menos mal que he cogido petrea ¿Vale? Menos mal Cogemosla aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Y listo El poco fruta A ver esto que comen vegetales Y esto comen frutas, ¿no? Vamos a soltar aquí la poco fruta Y vamos a coger El plor Y soltamos aquí Las gallinitas Que nos han sobrado Y vamos a coger El El apoco fruta Que nos ha quedado por aquí Y lo soltamos Aquí en la maquinita Por aquí Y la zanahoria La soltamos por aquí Vale Vamos hacia La zona Nueva Vamos a abrir Una puertecita por aquí Que está allí Hay muchas puertas Que abrir Y las llaves Son contadas ¿Vale? O sea que Que hay que Que hay que abrir Estratégicamente Para que no A ver Usamos la llave Y ahora vamos a entrar En la zona De bosque Capa de musgo Son la capa de musgo Aquí habrá Cositas Nuevas Sobre todo Slime Nuevos ¿Esto qué es? Gallina Gallina Vale Aquí hay Slime Mira Aquí hay Slime De agua Pero No No quiero coger Los slime De agua Todavía Porque no tengo Desbloqueado El muelle ¿Vale? En el muelle Puedo crear Mira Aquí Este Este El slime Boom Este me viene Perfecto Aquí hay otro Aquí hay otro Bien Slime Nuevo Perfecto Ahora A ver Izquierda 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 Voy a ir Por aquí Voy a subir Por aquí A ver Ahí va Bien Porque por allí Tiene que haber Algo importante Supongo Mira 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 Claro Por aquí Hombre Por aquí Hay cositas Nuevas Allí Voy a Voy a ir para allá Voy a ir Por aquí Porque lo mismo Me encuentro Con Con Zonas Nuevas Mira Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora ¿Por dónde? Subimos ¿O no subimos? A ver Vamos para allá A ver Si hay por allí algo Vale Por aquí No hay nada No Por aquí Parece que no hay Nada de interés Que no hay Allí 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 abajo Se ven cápsulas Que las cápsulas Tengo que Que de hecho Que mejorar Mi arma O mi O mi extractor Este Para poder Desbloquearlo Pero por aquí Tendría Ya caber Slides Nuevos ¿Vale? Vamos Vamos a ir Primero Para la Para allí Para la derecha Vale Aquí Tiene que haber Slides Nuevos Digo yo Hostia Voy a coger Otro más De este Vamos a ver Por aquí Hey Plort Bien Perfecto He cogido Un Plort Bunt El Plort Tampoco Tampoco Me voy a preocupar Mucho En coger El Plort Que me encuentres Si lo tengo Que tirar Lo tiro Porque Como tengo Los Slides Encima Ellos se van a encarga De generarme Mira aquí Otra puerta Más para desbloquear Ellos se van a encarga De generarme Lo que son Los Plorts ¿Vale? O sea Lo cojo Para ocupar espacio Tampoco pasa nada ¿Y esta vez? Es gallina Es caramujo Vale Es caramujo Bien Perfecto Otro Otro gallo nuevo Otro Otra gallina nueva ¿Y por aquí Que hay? A ver No Por aquí no hay nada Interesante Hay que investigar Todo ¿Vale? Hay que investigar Todo Porque Nos podemos Dejar atrás Muchas cosas ¿Vale? Muchas cápsulas Muchos Slime Gordos Que están escondidos Por ejemplo Allí Allí hay un Slime Gordo Que me acuerdo Yo de la última vez Que estuve jugando Y por aquí Hay también Slime Ninjas ¿Y esto qué coño es? A ver Bola de estambre Ah Estos son los juguetes Que se pueden comprar Para los Slime Ah Ya me acuerdo De esto Hay Slime Que se les puede Calmar con juguetes Y están muy guapos Están Están muy entretenidos Los juegos Están muy Muy chulos Está muy chulos Por aquí a ver Otra cápsula Por aquí Que no puedo abrirla Porque no tengo Las herramientas necesarias O Mi arma Mejorada Para esto ¿Vale? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? A ver ¿Eso qué es? Ah Un mapa A ver La R Ah Vale, vale, vale La R Es para marcar O desmarcar Lo que son los iconos Por aquí Creo yo Recordar Que había un Slime Que era El Slime Fósforo Uh Qué mala pita tiene eso Por ahí no paso yo Por ahí no paso yo Voy Voy a ir Hacia más adelante A ver Por aquí Coño Pero Joder No sube Vale Voy para acá A ver No Estos no son Los que yo Decía Hay unos Slime Que son como Los Slime Gatos Pero tienen una Una cinta En los ojos Que son Son Slime Ninjas Aquí ya hay Arquitran Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ahí Este es mío Este es mío Bien Lo he cogido Lo he cogido Slime Slime Lo he cogido Bien Lo he cogido Bien Tengo uno Muerto No puedo Estoy rodeado Estoy rodeado Hay muchos Aquí hay muchos Aquí hay muchos Vale Tengo que salir de aquí Porque me están reventando Tengo que salir de aquí Pero ya Bueno Tengo ya Dos Dos Slime Nuevos Que me van a ayudar A conseguir Más 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 Dinerito Vale Y lo que haré Será A ver Esto A ver si puedo Conseguir Tengo Tengo Cuatro Slime Boom Y un Slime Miel No Pues lo que haré Será Ir hacia La La granja Que coño Es eso A ver Vale Voy a ir Hacia la granja Para ir Soltando Las gallinas Y Tengo que salir Por aquí Tengo que salir Por aquí Y los Y los Y los Slime Raros estos Vale Antes de que me maten Vamos a Irnos Por aquí Y Creo Recordar Creo Recordar Que por aquí Allí Había Otro Slime Gordo Ejei Bien Te he encontrado Bien Te he encontrado La memoria No me falla La memoria No me falla Ahora A este Tengo que dar Alimentos De De esto Que era lo que comían Poco fruta Vale Tengo que venir Con poco fruta Vale Por aquí Hay agresivos Mirad la cara De mala hoja Que tienen Esta gente Vale Coño Coño Por aquí Había agresivos Bien Esta para mi Menos mal Que he salido Aquí por patas Otra llave Por aquí Me hace falta Y Esta zona De aquí Es para ir Bueno Para salir Hacia Esta de aquí Yo me acuerdo De ciertas cosillas Que no se me olvide Porque este juego Me gustó tanto En su momento Y me sigue gustando Claro Que Que me acuerdo De muchas Muchas cosas Y Lo vamos a dejar Por aquí El próximo Día Cogeremos Fruta De sobra Para poder Desbloquear No Para poder Reventar Al slime Fósforo Para que nos dé Una llave Que supongo Que nos dará Una llave Porque el slime Atigrado gordo No nos ha dado Nada Vale Nos ha dado Dinero Slime Atigrado Pequeñitos Y gallinas Pero no No nos ha dado Lo que nosotros Queríamos Que era la llave Vale Y Yo espero Que el slime Gordo Fósforo Nos dé la llave O al menos Yo que sé Llave creo que nos va a dar Pero es que nos hacen falta Mucha llave Vale Cada especie de slime Tiene su Su slime gordo Y Algunos dan llave Y otros no Pero Me van a hacer falta Me va a hacer falta Que me dé llave Para desbloquear La zona Del bosque Vale La primera puerta Que hemos visto Cerrada Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima